Este tema va dedicado a toda la gente que no tiene obra social y está enferma por la calle. Y dice así. En cualquier parte del mundo sin obra social. Y si hay sol, sombrerito, y si hay frío, un pulo versito. Y si hay sol, sombrerito, y si hay frío, un pulo versito. En cualquier parte del mundo no te vayas a enfermar. En cualquier parte del mundo sin obra social. Gracias por ver el video.